El derecho de construir su identidad y como mujer, el derecho de elegir cómo nos vestimos. Tenemos el derecho de elegir la manera en la cual nos identificamos y cómo exprimimos nuestro género. Que sea conforme a la norma social o que sea que hagamos lo que queramos. Tenemos también el derecho de elegir con quién nos acostamos y tenemos el derecho de decir no. ¡Gracias por ver el video!